Yo soy como el mercader que vendió todo su placer, vendió toda su alegría. Mas nunca pudo vender, todo el dolor que tenía, todo el dolor que tenía, jamás lo pudo vender. Pensó en vender el mar y así comprar el rocío, después con lo del rocío. Comprarse bosques y ríos para cambiarlos por aves y rematar sus cantares por baños, rosas y sol. Vendo primaveras por cinco centavos, compro ilusiones con lágrimas nuevas. Y cambio alegrías por un buen consejo, regalo consejos para las tristezas. Compró una rebol, un lote de estrellas, compro el mar, el cielo, la tierra y las rosas. Compró todo, todo, menos amargura, negra mercancía y yo el dueño de ella. Muy mal pagaron su amor, que vendió con rosas y sol. Muy mal, muy mal, le pudo al mercader. Le dieron dos desengaños, como dos tristes monedas, y por sus tristes monedas solo le dieron más penas. Vendo primaveras por cinco centavos, compro ilusiones con lágrimas nuevas. Y cambio alegrías por un buen consejo, regalo consejos para las tristezas. Vendo mi caballo cargado de auroras, mi barco sin rumbo, mi parte de abrir. Vendo todo, todo, por comprar dos cosas, dos cosas hermosas, amar y vivir. Vendo todo, 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 todo. Amén